El negro, el cabrillo, el compa Luisillo Que es el suelo Ahora mejor Vamos a pasar por la noche En los fuerzas Vamos a pasar por la noche Vamos a pasar por la noche No me estudié para aprender Ni menos a mi carrera Lo estudié para saber Como se gana la feria Reperente a la ley Con brechas y calentera Yo soy un alcalde Que me da ocaquilla del mundo En los aguas Por la sierra Y por ese mal desplanteo Pásame por las horas A beso y el dinero El ingeniero que río Pero mi nombre roido No se me vio conmigo Que conmigo se me cuento Soy un romper Que me da ocaquilla del viento Que me da ocaquilla del viento Me gusta los oficios caros Y disfrutar de la vida Hace el espacio en el banco Las mujeres y medidas Yo cambio de leche y calentera Y un poco repito Comidas Ocaquilla del viento Lvo de la patrón Qué jornal de la patrón Cuatro, main réitado Cuatro,퍼, central de la patrón ¿Como se olanco? ¿Y un dormir, casi pero ganas? Mira si lo Кстати, quiero estar conmigo En el baro Quiero decir позmono Cuatro, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!